Hola sean bienvenidos, quiero enseñarles cómo hacer un reembolso en la aplicación de Fetch Reward. Estos productos los estuve obteniendo en la farmacia de Walgreens. Está bien fácil esa compra, usted solo necesita comprar lo que es un cepillo de la marca Colgate y un enjuague de la marca Colgate. Esos están en promoción que cuando compra dos va a recibir lo que son cuatro dólares en cash rewards o como lo conocíamos antes como puntos. Para estos productos tenemos dos cupones de dos dólares, uno para el cepillo y uno para el enjuague. Están a precio de tres dólares y noventa y nueve centavos. En los dos nos da un total de siete dólares y noventa y ocho centavos. Vamos a pagar lo que son tres dólares y noventa y ocho centavos ya después de los cuatro dólares en cupones. Vamos a estar recibiendo lo que son cuatro dólares en puntos haciéndonos estos productos totalmente gratis. Puede pagar con puntos ya que la oferta solo le dice que compre dos. Pero también tenemos lo que es este reembolso de la aplicación de Fetch Reward. Es del 5% de regreso que nos van a estar dando por comprar lo que son estos productos. Entonces yo les voy a enseñar cómo hacer lo que es ese reembolso. Este, ¿cómo lo hice yo? Bueno, vamos a entrar a la aplicación de Fetch Reward. Vamos a presionar ahí donde está la cámara. Luego, ponemos bien lo que es nuestro recibo. Presionamos ahí la cámara. Y pues ahí ya está todo lo de la tienda, el total, lo del día. Y aquí están mis puntos que me estuvieron dando por haber realizado lo que es esta compra. Así de fácil es lo que es someter un recibo a nuestra aplicación de Fetch Reward. Recuerden que entre más recibos pongamos nosotros, más puntos vamos a estar ganando este para poder sacar lo que son tarjetas. Aquí tenía otro recibo que había hecho también con los mismos productos. Y pues lo estuve aprovechando poniéndolo aquí en la mi aplicación. Y también me estuvieron dando lo que es los puntos. Así es que si no ha comprado en Walgreens, los animo a que realicen lo que es esta compra. Es bastante fácil. Pueden usar puntos y ya solo va a pagar lo que son como 23 centavos, lo que son los taxes. Así es que ahí les dejo este pequeño video. Bye. Bye. Bye.